Dos gotas llenas de sal, susurras mi intimidad, pendiente de enamorar Apuntas fijo por ti, juzgas al decidir que es lo mejor para mi Y verás como necesitas mi verdad y mi rebeldía Desciértame si soy ausente, es cierto soy indiferente Y al despertar el alma está oscura y gris Tus lágrimas se quiebran ante el fin Al desangrar Creyendo todo sin pensar, me espadas por tu ingenuidad Perdido y vago en mi piel, te veo lento caer, no tengo tiempo de entender Dejaste todo por mi, no me arrepiento al decir, no siento nada por ti Y verás como necesitas mi verdad y mi rebeldía Asómbrate al estar presente Y al ver tu cara mientras mientes Y al despertar el alma está oscura y gris Tus lágrimas se quiebran ante mi Al desangrar Creyendo todo sin pensar, me espadas por tu ingenuidad Y al comparar Y al compararme desearás Volver atrás Y al despertar el alma está oscura y gris Tus lágrimas se quiebran ante mi Y al desangrar Y al desangrar Creyendo todo sin pensar, me espadas por tu ingenuidad Y al desangrar Y al desangrar Y al desangrar Bueno, aquí vamos a pies Y al desangrar 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 Creyendo todo sin pensar, me matas por tu ingenuidad Es cierto, soy indiferente ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien colectados hoy! ¡Hola, Mónica! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Ganadora, 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 ganadora 7 Ganadora de Operación Triunfo, Chile, donde participaste en el año 2004, ¿no? 2003 ¡2003! Y eso te permitió también grabar discos, viajar fuera... Ese era uno de los premios ¿Ira Canes a qué? Representar a Chile en Canes, que era el World Best Canes, donde iban todos los ganadores de toda Operación Triunfo del Mundo Y uno ahí volvía a competir, digamos, con todos los ganadores Pero te fue muy bien Y ahí saqué el tercero también ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Muy buena, muy bien, muy bien Y ya estás presentando tercera producción Exactamente Jorge lo tiene en sus manos Una producción donde también participas como autora Autora y compositora, exactamente Ah, muy bien ¿Y cómo es eso de procesado? ¿Qué te inspira? No, es buenísimo Porque es un crecimiento Una parte de mi primer disco fue Trabajé con distintos productores Y fue como... No fue tan integral, digamos El segundo disco ya lo escribí yo Y este tercero ya está compuesto y escrito El 99% Entonces igual es buenísimo Porque uno empieza a mostrar lo que uno hace Y lo que piensa Y cuáles son los puntos de vista Entonces es otra cuenta ¿Tuviste también posibilidad de ir a México? ¿Fuiste allá de promoción? En México estuve el 2002 Antes de Operación Triunfo Ah, bien Y ahí estuve trabajando en la EMI Después de Operación Triunfo Tuve la oportunidad de ir a Colombia también A promocionar mi disco anterior Así que le mando un beso a toda la gente de Colombia No sé cuál es la cámara de Colombia Pero... Esa es la cámara de Colombia ¿No? ¿A dónde es que la cámara? No Esa es Colombia Perdona, Mónica Esa es la cámara de Colombia Lo que pasa es que la directora se equivoca Porque no sabe mucho de Sudamérica Entonces que le saque a la centro Claro A toda la gente de Colombia Un besito porque yo sé que tengo Un club de fans allá Así que también Y posibilidades de ir a parte de Colombia A otros lugares Ay, sería maravilloso Ah Este es el primer paso Bien Conectado Exacto Conectado Así que de aquí al mundo Muy bien Vamos a recordarle a todos ustedes Que la pueden conocer más Página de Internet Facebook Exacto Twitter Twitter Arroba Mónica Música Quiero aprovechar de decirles Contarles que estoy Bueno, este mi nuevo disco Se lanzó en forma digital En octubre del año pasado Bien Ahora, gracias a Dios En forma independiente Logramos una distribución física Que va a ser a través de las tiendas Bammers Que espero que esté Próximamente allá en las tiendas Donde lo van a poder adquirir Ya en el formato físico Así que voy a hacer un lanzamiento Con show y todo Para que la gente También pueda comprar el disco Pero mientras tanto Lo pueden bajar también También lo pueden bajar ¿En qué páginas? De Portal Disc De iTunes A Amazon Está disponible en todos los países Para que lo... Te vamos a quitar 30 segundos Venga, venga, rápido, rápido, rápido A ver, a ver, a ver, corriendo Corriendo, corriendo, corriendo Ahí vamos Se están visitando desde Estados Unidos Hay dos chicas Que vienen de Utah Directamente al programa Y quería mandar saludos ¿Dónde? De Colombia A Estean Juan, Pancho y Lina Perfecto, ahí está Muy bien Muy bien Mónica Te deseamos lo mejor Con esta nueva producción Muchas gracias, niñas Muchas gracias Mucha suerte Ya dimosotros los contactos Para que puedas viajar Y presentar este nuevo disco Que me imagino que te tiene Más que contenta Estoy feliz ¿Sí? Venga para acá cuando quieras Cuando tenga el nacimiento del disco Aquí voy a estar Aquí te esperan Muy bien Gracias ¿Nos puedes deleitar con otra canción? Sí, porque ahora vamos con mi primer single Que Quiero Perfecto Señoras y señores Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Chao Chao Quiero tus caprichos Quiero un poco de tu piel Quiero estar contigo Quiero ser tu luna de miel Quiero tus suspiros Quiero regarte paz Quiero verte No quiero despertar Quiero vivir en libertad Para amarte No ves que muero de verdad Por sanarte Quiero en tus brazos Despertar De la gente Perdiendo el miedo A ser real Diferente Quiero tus delirios Y en mis sueños Encontrarte en el frío Buscando solo tu mirar Y si me miras No escondas tu verdad Quiero verte No quiero despertar Quiero vivir en libertad Quiero vivir en libertad Para amarte No ves que muero de verdad Por tenerte Por tenerte Quiero en tus brazos Despertar De la gente Perdiendo el miedo No ves que muero de verdad No ves que muero de verdad No ves que muero de verdad No es que muero de verdad No ves que muero de verdad No es que muero de verdad No ves que muero de verdad No ves que muero de verdad Quiero despertar Gracias por ver el video.